Gracias por su ejemplo de fuerza para afrontar el dolor de otros, pero además gracias por ser la luz y la esperanza de miles de personas que pasaron por momentos difíciles. Muchas gracias, señor gobernador, por estar aquí con nosotros, reconociendo a quienes dejaron su familia y al mismo tiempo la cuidaron. La medalla al mérito 2022 para la maestra Nelva Gálvez García, trabajadora del Hospital General de Comitán, María Ignacio Gandulfo. Mi especial agradecimiento al señor gobernador por preocuparse por la salud de la población chiapaneca, porque sé que él siente especial aprecio por el personal de salud. Me siento muy honrada y agradecida por haber ganado la medalla al mérito de Enfermería Chiapas 2022. Es para mí un gran honor y un privilegio. Mi especial agradecimiento al señor gobernador. Admiro muchísimo el trabajo que ustedes hacen con todo cariño. Su profesión es un verdadero amor al prójimo. Por eso yo puedo con toda certeza decir ¡Vivan las enfermeras y los enfermeros de Chiapas de México y del mundo!